¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡Caos! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¿Qué vamos a pasar? A ver... ¡Hostia, que tengo 33 años! ¡Tocas las revistas! ¡Hostia, 1-1-21! ¡Mire este hombre! ¡Madre mía! Va a escapar conmigo, ¿eh? Eso sí que este tipo es fuerte, ¿eh? En las estadísticas tenía... Un montón, pero bueno... A aprender una cosilla que he aprendido ahora ¡Esa, cabrón! ¡Eso es absurdo, el cabrón! ¡Uf! ¡Miriquito se ha superchetao, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, se me falle! ¡Oh! ¡Viste ese esquiva! ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Oh! ¡Viste ese esquiva! ¡Qué guapa, tío! ¡Hostia, que me caso igualmente! ¡Qué cabrón! El tipo sabe pelearme, ¿eh? ¡Hostia, salió la vista de negro, ¿eh? ¡Oh, fallé! Tengo que tener cuidado con la resistencia ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Yo tengo! ¡Oh, señor! ¡Se liberó! Uf, uf, uf Ve aquí el cabrón que te voy a dar Uf Y me dio el cabrón Estoy súper concentrado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, no! Lo hice mal La lancé abajo y era arriba ¡Oh! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Oh! 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 ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! Te tengo, te tengo y... ¡Uuuh! ¡Top! 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 De que él quiero acabar contigo aún ¡Hostia! ¡Que me tiró el cabrón! ¿Tuviste esa... ¡Ese... ¡Mestida que me hizo! ¡Madre mía! Tu oponente no puede evitar tus derribos Voy a poner en esta sala Vale, aquí Aunque parezca mentira Este es otro combate Contra el mismo tío Tuve que reiniciarlo Porque con el channel play No sé qué puñetero botón fue que toqué Y al final no... El tipo Se me escucha hablando Pero bueno, nada Lo dejo aquí Eso es más que todo Para que lo sepáis, por si acaso Pero bueno Disfrutad del combate, papis Body kick Look at that Rockhold Gets caught With that punch Gotta shore up The defense Nice defense There Huge block Pretty good Straight punch For him there Joe Looking to avoid That left hand Well, if you're gonna Leave your body That wide open You're gonna pay The price And he certainly Did there As his opponent Lands flush To the midsection All right So a swing And a miss There Is largely Due to fatigue His stamina Is low And he's gotta Figure out a way To conserve some energy If he's gonna have Any success Later in this fight Excellent movement Here on the ground Now he's moved Back in a full guard Two minutes Have expired Off the round One clock Here He's circling To his right Here Ooh Beautiful elbow There That was a hard elbow There By the champion And busy As he looks To improve Position here And he's trying To pass Good Defense there Finds his range To the jab Ooh Doubles up On the jab There Joe Well done Ooh Blocks the shots Tags him Oh Looking for that uppercut Almost landed it there That one appeared To stun He is rocked The champ Is in deep danger Right now He is desperately Trying to hang on Pretty good jab There by rock How about that Shoot Whoa He is hurt here He last takedown So 100 minutes ago Here in what has been A competitive Action packed First round Back to the feet Oh 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 Ni yo Me lo creio Tío What the fuck Madre mía Menudo Ultra combo Lo acabo de hacer Oh Hostia Taval Que guapo Boom Muere Cabrón Guardo Boom Muere Cabrón Boom Boom For algo Soy el campeón Chaval Official Decision Producido Producido Producido